Bienvenidos Pixels, Aro aquí con ustedes, el día de hoy vamos a evaluar el nuevo patch de Dauntless que ya salió, de hecho aquí ya lo tenemos para irlo leyendo juntos y prácticamente es el parche 1.3.0 donde evidentemente algo de lo más importante es el tema de la escalada umbría. Dice así, ruinas extrañas, energía oscura y una civilización perdida, descubran la nueva escalada umbría y tomen las armas contra una nueva amenaza que se avecina más allá de las islas fragmentadas, el Trax. El Trax es la nueva criatura o el nuevo enemigo que vamos a enfrentar, para desafiar al Trax deberán abrirse paso entre los vehemots sombríos que merodean en las profundidades umbrías, ahí encontraríamos variantes del Naisaga, del Koshai y del Drask que van a intentar obviamente bloquear nuestro camino. Aquí tendríamos las imágenes de la criatura que ya habíamos platicado que era como una mezcla entre un cien pies y un gusano, con el poder de desgarrar agujeros en la realidad y atacar desde cualquier lugar, este ágil VG mod no debe ser tomado a la ligera. Los Trax son usuarios de portales rápidos y mortales que pueden atacar desde cualquier lugar, por lo que deberán mantener sus ojos bien abiertos, girar la cabeza en todos los sentidos y mantener un dedo flotando sobre el botón de esquivar, que por cierto se supone que hubo algunas mejoras en cuanto a esquiva refiere, o una respuesta más rápida por así decirlo. ¿Empezará el nuevo pase de cacería Reliquias y Ruín? Que la neta me gusta muchísimo cómo se ven las armaduras. Sabemos que los corredores del vacío recorrieron estas cuevas, pero ¿para qué? Investiguen las antiguas ruinas y conozcan sus secretos con el nuevo pase de cacería, ganen recompensas mientras cazan y alcanzan el nivel 50. Reliquias y Ruina está activo y ahora termina el 23 de julio. Adicionalmente también parece ser que tendremos el diario del Slayer, que básicamente sería 100% lore, es decir, enfocado en la historia para conocer un poco más sobre las islas, Ramsgate, etcétera, etcétera. Campo de entrenamiento, que la neta creo que ya sea muchísima falta para que puedas probar los builds de daño y obviamente también las armas. Y en el caso de los nuevos, pues creo que tengas la oportunidad de decidir por qué arma quieres empezar. Y de entrada me gustó muchísimo cómo manejaron en esta ocasión las notas del parche. Dividieron como por secciones, primero está lo nuevo. Lo que les comentaba, la evasión por el lado del cliente ha sido mejorada y va a tener mucho que ver con el ping y la latencia. Dauntless ya está disponible en ruso. Mejoraron el aspecto de las golpeadoras de Aether de los retos, de la victoria y campeón. Y están disponibles en la tienda de la dama fortuna, ok, las que se compran con las fichas doradas. Y se ha mejorado el menú principal, ok. A lo que las golpeadoras refieren, las gimpearon un poco más. Hay gente que está de acuerdo, hay gente que no. Pero básicamente, asalto concentrado lo bajaron a 75 en lugar de 80, 90 en lugar de 100, 110 en lugar de 120. Oleada espiritual, también lo bajaron, prácticamente 5 puntos. 50 por 4 lo bajaron a 40 por 4. De 180 lo bajaron a 160. Básicamente, creo que fue una baja en todos los movimientos. Daño frontal, también lo bajaron a 400. Yo creo que básicamente era evidente que iba a suceder esto. Porque en los retos, casi casi que todos los que lograban entrar a los primeros 100, usaban siempre grupos con golpeadoras. Era muy raro encontrar otras armas. Así que creo que lo que buscan es hacer un equilibrio entre las armas que ya tenemos. Y obviamente estas que estaban overpower. Que yo debo de decir que son mis favoritas. Choque de titán, ahora golpea dos objetivos secundarios menos. Se ha incrementado al 10%. Bueno, eso es positivo. Hubo el bono de la modificación brazaletes de eco. En compensación por la reducción del daño continuo del rompedor de karma. Pica de guerra. Aquí podemos ver las modificaciones. Probablemente no me voy a ir ahondando en cada una de ellas. Golpe del quinto ataque. Subió a 80 en lugar de 75. En cuanto a golpes grandes. El tercer ataque 220 en lugar de 200. Y golpes pequeños. El tercer ataque 100 en lugar de 90. Le subieron 10 puntos. Hojas encadenadas. Borde afilado. Golpe del quinto ataque 80 en lugar de 70. Hojas oscilantes y vuelta de hoja. Finalizador de combo de 250 en vez de 225. También subió. Martillos. Los efectos visuales del salto del martillo. Doble salto y explosión evasiva. Ahora se reproducen correctamente. Y se ha solucionado el problema por la cual la explosión evasiva del martillo y los saltos explosivos. Eran más difíciles de conectar en algunas circunstancias. En el caso de las repetidoras. Correcciones de errores. En soles gemelos. La detonación de las bombas no aplicaba la duración completa de la bonificación de empoderamiento. Pues básicamente puras correcciones de error por lo que podemos leer aquí. Lista de combos para repetidoras a veces mostraba los botones incorrectos. No hicieron realmente ninguna modificación a daño. A mi modo de verlo personalmente yo siento que las repetidoras sí deberían incrementarlo un poquito más. Sé que tienen el plus de ser armas de distancia. Pero a veces creo que ya se están quedando muy atrás. Hacha. Los lanzamientos de hacha ahora pueden romper proyectiles que se dividen. Por ejemplo las bolas de lava. Espada. Se ha corregido un problema por el cual el audio de medidor etérico especial lleno se reproducía al completar el medidor mientras se realizaba un especial. Aspectos en general. Las mejoras de armas de nivel 1 a 10 ya no requieren de niveles de slayer o maestría. ¡Órale! Se ha corregido un problema en el cual la habilidad legendaria de atorgador otorgaba 50% de daño extra cuando el animal se encontraba en menos del 25 cuando debería ser al revés. 25% de daño cuando el objetivo estaba al 50% de salud. Se ha corregido un error que causaba que los efectos visuales únicos del arma de Scribe se reprodujeran indefinidamente. A ver, vamos a ver ahora Behemoths. El ataque de salida subterránea ahora se puede evitar sin tener que esquivarlo. El ataque de salida subterránea ya no deja un charco de lava. Es que la verdad Helion era de los más peligrosos yo creo. Y casi todos tenían que ver con su salida de la tierra. Hace menos daño. Ok, lo equilibraron. La ventana de daño del ataque de costo ahora se ajusta y mejora la animación. El ataque de cola de 270 grados ahora solo inflinge daño con la cola, ya no con la cabeza y las piernas. En el caso del Stormclaw, la maldición del relámpago ahora deja de rastrear a los jugadores un poco antes de disparar un rayo. Lo que les permite correr fuera del área de efecto. La maldición del relámpago del Stormclaw portador de tormentas ahora afecta a todos los jugadores. El salto teletransportado del Stormclaw ahora tiene un aviso más claro y consistente que indica la dirección. Eso está muy bueno. Se ha corregido un error en el que el Stormclaw iba caminando en lugar de corriendo al intentar dar un ataque de salto. Ese sí me tocó verlo. Se ha reducido la velocidad de la bola eléctrica. Ok, me parece justo. Cuando se interrumpe durante el salto, el Stormclaw portador de tormentas ahora estará aturdido por un periodo de tiempo más largo. Ahora pueden desviar los ataques de bola eléctrica del Stormclaw con el especial de hacha y el ataque secundario de las repetidoras. Nasher. Los golpes de réplica del Nasher brutal ahora son un poco más indulgentes para esquivarlos. El ataque de cola de Nasher brutal ahora solo infringe daño con la cola, no más daño con la cabeza y las piernas. El Pangar. El ataque de la cola del Pangar ahora solo infringe daño con la cola, ya no daña tampoco ni con la cabeza ni con las piernas. En el caso del Naisaga, se ha añadido un margen de interrupción al ataque de deslizamiento del Naisaga, que es bastante incómodo. Qué bueno que se lo pusieron, la verdad. Embermane, cuando se le interrumpe durante un salto, el Embermane Índigo ahora estará aturdido por un periodo de tiempo más largo. Valomir. Se ha mejorado la colisión en las orbes de Valomir. Karabak. Se ha corregido un error que permitía la acumulación desencadenación de efectos de ataque de tierra en Karabak. Ese no lo tengo muy claro. En el caso del Drask, se ha corregido un error que permitía la acumulación desencadenación de efectos de ataques eléctricos en el Drask. Básicamente, eso corresponde a los Behemoths. Ahora hablemos de la calidad de vida. La interfaz de usuario ahora muestra más claramente qué amigos están disponibles. Es más fácil ver lo que sus amigos están haciendo actualmente en el juego. Pues a mí se me decía sencillo, pero bueno, supongo que ahora la dejaron más cool. También será fácil ver si tienen su micrófono silenciado o no. Hemos agregado indicadores de notificación y un tratamiento de color más brillante para lograr más claridad cuando se recibe una nueva solicitud de grupo. Ahora pueden abrir el menú de interacción con otros Slayers de Ramsgate y en el vestíbulo de la aeronave. En Ramsgate, si están cerca de otros Slayer, verán aparecer un botón de interacción. Al darle clic, aparecerá un menú de opción social que les permitirá invitarlos fácilmente a su grupo. Eso está muy cool. O sea, ya no necesariamente con el menú tradicional. El chat de voz ahora es solo entre los miembros del grupo. Ahora podrán usar comandos de chat para realizar algunas funciones sociales. Jugabilidad. Cuando hayan esquivado con éxito a través de un ataque, ahora se mostrará con un indicador visual. Yo supongo que algún destello. En cambio, desbloquear un potenciador de escalada en el pase de cacería ya no lo activará. Y en cambio, hará que un artículo de la tienda esté disponible de manera gratuita. Se ha aumentado la salud que reciben los jugadores cuando son reanimados en cacerías y escalada, con el fin de reducir la probabilidad de recibir un golpe mortal inmediatamente después de ser reanimado. En cuanto a la interfaz de usuario, se han añadido nuevos tramos de tutorial para los campos de entrenamiento, aguante, envainar armas, recompensas, el medidor de peligro y fabricación. Se ha añadido una nueva configuración en la pantalla de opciones para controlar si el U, el HUD, el rastreador de objetivo está visible o escondido. Cambiar su peinado, pintura facial o maquillaje. Ahora mostrará el nombre del artículo que están equipando. Cuando se muestran pinturas faciales y tintes de pelo en la pantalla del pase de cacería, se ocultará el yelmo automáticamente. Han mejorado la pantalla de tutorial, maestría y fabricación, interfaz de usuario para cambiar los botones del mando a PC. Y ahora se muestra un candado sobre las regiones de tinte de armadura que no están disponibles. Ok, pues eso es únicamente en cuanto a calidad gráfica del menú. En cuanto a misiones refiere, si interactuar con un NPC depende de completar una misión, su diálogo ahora insinúa cómo desbloquearlo. Que por cierto, a veces las misiones llegan a ser un poco confusas, espero que esto pueda ayudar. Las misiones Fortuna es una dama y el arma elegida han sido eliminadas. Antes del amanecer, ahora premia 10 gemas de Arkonaitopakas. Antes del amanecer, ahora se encuentra antes de alertas infames. Hágase la noche, ahora se encuentra después de alertas infames. Alertas infames, ya nos requiere cazar un Scarn sísmico, cazar un Nasher. Ok, van a ser modificaciones a los quests, que ahí obviamente los jugadores que van empezando lo van a ir notando. Rendimiento, mejorado tiempos de carga. La tasa de refresco en Ramsgate es ahora más consistente. Los artículos en propiedad del jugador se cargarán más rápido. Se ha reducido el uso del CPU. Se han mejorado considerablemente el rendimiento de la ciudad en todas las plataformas. Se han realizado mejoras menores de rendimiento en Nintendo Switch. Corregido errores a causa de un error en el juego si se eliminaba o cambiaba el dispositivo de audio de salida. Varios, interactuar con el tablón. Durante el emparejamiento, ahora abre la interfaz. Se han realizado varias mejoras. Se ha mejorado el audio, etc, etc. Jugabilidad, cancelar un derribo prolongado, por ejemplo mediante ataques esquivando o usando el farol de Koshai, eliminará correctamente la invulnerabilidad de ser derribado. Los efectos únicos de los yelmos legendarios Eco Trágico y Gracia Prismática ahora se activan con más fiabilidad. ¡Ah, qué buena onda! Se ha corregido un error en el cual los jugadores serían inmunes al segundo golpe de la maldición del relámpago. Se ha corregido un error en el que los aturdimientos de baja prioridad, por ejemplo al romper partes, interrumpían los aturdimientos de alta prioridad. Mejoras en la escalada eléctrica. Corregido error que causaba que las zonas de peligro electrificadas no aplicaran daño. Se ha corregido un error en el que el Vegemote podía aparecer uno encima del otro. Básicamente puros cambios o reparar glitches. Cosméticos. Se han realizado mejoras al aspecto de la armadura de pecho de casa de cielo. Se han corregido un error que causaba que los brazos de un Slayer se encogieran. De hecho, en mi personaje se llegaba a ver incluso hasta transparente en algunos casos. Pues creo que estos ya son datos muy generales del sistema de navegación de los menús. Y corrección de errores en los cuales no quiero como ahondar. Creo que obviamente todos estamos esperando la información del patch, el nuevo pase de cacería que obviamente vamos a evaluar en el canal. Y evidentemente pues les diría que se quedaran muy pendientes del canal. Vamos a estar revisando cada detalle, probablemente también una guía de cómo derrotar al jefe de esta nueva escalada. También evaluando el faro, cómo llegarlo a nivel 25, qué amps obtener, etcétera, etcétera. Así que Pixels, espero que esta información les haya servido. No olviden dejarme sus comentarios, darle like y suscribirte al canal si te gustó. Y nos vemos en la siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!